Bienvenido a Buenos Días Cripto. Aquí te saluda Ronnie desde la Ciudad de México. Hoy tengo un invitado muy especial que ganó el concurso por compartir mi contenido, por ayudarme. Tú sabes que todos los días aquí yo publico videos sobre criptomonedas y obviamente yo quiero alcanzar el número más grande de personas para aportar valor a la vida de muchas personas. Por eso siempre me gusta o me da mucha alegría cuando veo gente que me ayudan en esta visión, en esta misión y por eso bienvenido a Lirio. ¿Cómo estás? Bien y tú Ronnie, un placer para mí escucharte y verte a través de este video. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Sí, para mí también. Yo como ya dije que yo estoy muy contento que hay personas que también como yo este mundo de criptomonedas, algo que hay que compartir con más personas, que hay que enseñar a mucha gente porque mucha gente lo ignoran todavía y entonces sí, tú me ayudaste ahí. Tú fuiste quien más compartió mi contenido. Muchas gracias por eso y merecidamente ya te ganaste los 250 dólares. Dime un poco, ¿cómo tú entraste en el mundo cripto? ¿Fue por casualidad? ¿Fue por alguna razón? ¿Y desde cuándo estás en eso? Tengo conocimiento, empecé a tener conocimiento sobre la criptomoneda hace más de dos años, pero a través de unos conocidos que me hablaron de eso y de la moneda del futuro y esto. Y eso con el tiempo me llegó, me llevó a investigar algo sobre qué era la criptomoneda y entonces en las redes sociales buscando coincidir contigo. Me gustó tu consejo, todo lo que sabes sobre la criptomoneda, la ayuda que le busca dar a nosotros las personas que no sabemos muy bien sobre el tema todavía y que ya teniendo ese conocimiento a través de ti, de tu vídeo por YouTube, que fue por donde te vi, eso me permite a mí más conocimiento y así poder trasladar ese mensaje a mis amigos, animarlo a que realmente es la moneda del futuro, porque una de las cosas que más copié desde tu vídeo es cuando alguno de esos dice que no hay intermediario, de tú a tú y no es igual que manejar el dinero tangible y cuando tienes un intermediario de un banco que te cubre intereses por todo y esa fue una de las cosas que más me causó sorpresa y atrevimiento a averiguar sobre la criptomoneda. Bueno y tú vives en Nueva York, me dijiste. Sí. ¿Cómo ves allá el movimiento como de todo el Bitcoin? Si hay allá ya negocios que aceptan Bitcoin, hay lugares donde puedes comprar, vender Bitcoin, cajeros o cómo está la cosa allá? Sí, sí, hay una zona de Nueva York para la zona financiera y otra zona del condado de Queen donde ya tú puedes ver negocios que te dicen que te aceptan Bitcoin y que trabajan con Bitcoin, compra, venta de Bitcoin. No sé si te lo estoy diciendo cómo es, pero es lo que he visto con mis ojos. Ok, ok. Oye, es muy, 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 muy interesante. Entonces, sí, mira, y pues tú sabes que hay mucha, muchos diferentes canales en YouTube y hay mucha información. ¿Tú hablas inglés también? No, muy poco, muy poco. Estoy en eso aprendiéndolo más, pero sí, muy poco. Ok. ¿De qué país eres tú originario? Yo soy de Venezuela, pero yo después salí a Colombia. De Colombia me vine a los Estados Unidos y tú sabes la situación que atraviesa nuestro país. Claro. Ayer estaba entrevistando a Flor. Ella vive todavía en Venezuela también. Sí, ¿no? 250, qué bueno, qué bueno. Mira, o sí, ¿y qué te hizo precisamente seguir a mi canal? Porque hay muchos otros canales que publican información, que lo hace muchos años, por ejemplo, Catalina, Catalina lo está haciendo ya, no sé, tres años o así, y casi la alcanzamos. ¿Por qué decidiste seguir a mi canal? Yo revisé varias veces en YouTube, que fue donde más busqué, y de una, dos, tres personas que verifiqué, me convencí por ti, pues, porque veo tu información muy creíble, leí que escribiste un libro sobre esto, y entonces ya cuando tú lees que una persona está compenetrada así, ha escrito un libro, este, tiene tantos seguidores, tanto esto, eso te da confianza en esa persona, y por lo que oigo de tu video, te he oído hablando bastante sobre la criptomoneda, explicando uno y el otro paso de la criptomoneda, pues creo que para mí tú eres una persona que está bien, como una palabra criolla, bien ducha en la materia, entonces eso es el motivo a mí, a seguirte y confiar en ti. Excelente, excelente. Pues bueno, muchas gracias por eso, y también muchas gracias por ayudarme en mi canal a crecer, y una, la última pregunta, esos 250 dólares que te ganaste, pues obviamente no tenías estipulado, ahorita te los voy a mandar, ahorita ya me mandaste tu billetera, ¿qué vas a hacer con eso? ¿lo vas a monetarizar, lo vas a invertir, lo vas a dejar en Bitcoin, quieres comprar altcoins, ¿qué vas a hacer con eso? Lo voy a invertir en Bitcoin, bueno, ya está en Bitcoin, lo vas a dejar en Bitcoin. Ok, lo voy a dejar ahí, y por supuesto voy a seguirte haciendo propaganda y recomendando esto con todas mis amistades, y a través de todas mis redes sociales. muchas gracias sí sí yo precisamente ahorita tengo mira te voy a explicar a mí me encontró yo he contactado yo he contactado a varias empresas que están manejando esas criptomonedas que apenas salen esos proyectos donde pues la moneda cuesta centavos centavos como chaining chaining por ejemplo costó en preventa 35 centavos imagínate ahorita cuesta 100 veces más y me también me contactan algunos proyectos pero la mayoría los interesantes siempre te piden tener 100 mil suscriptores entonces yo estoy pidiendo ahorita a todos mis suscriptores a la comunidad y compartir lo más posible para tener 100 mil suscriptores para que nos dan acceso a todas estas gemas sí como los llaman donde tú puedes invertir lo más mínimo 100 dólares 50 dólares porque el multicap 100 y imagínate 100 dólares multiplicado por 100 son 10 mil dólares es bastante es bastante y significativo bueno mira entonces ahorita te voy a mandar 250 dólares a tu billetera que me diste y ojalá ojalá cuando lo recibes me haces un vídeo y me confirmas para que yo también no puedo mostrar a la gente para que ellos también tienen la seguridad que todo todo se fue entregando a los ganadores de ese concurso seguro que sí feliz noche un gran placer ronny sí igual para mí un placer para mí sí un placer la gente a veces piensa nada no tiene tantos seguidores y no le interesa o no presta atención no mira yo leo muchos muchos comentarios no todos puedo contestar pero yo leo muchos muchos comentarios y me da un gran gusto cuando la gente me dice no hay muchas gracias yo invertí en esta moneda pude multiplicar mi dinero y y eso sí para mí significa mucho y créeme que no lo hago por el dinero porque si si tú sabes que en este mundo si lo ha seguido un poco se puede ganar mucho dinero y créeme el trabajo que yo le meto aquí que son muchas muchas horas y claro de alguna forma se reciben bonos cuando escriben una exchange cuando alguien pide una tarjeta en crypto.com o abre una cuenta en swissbork se reciben unos bonos pero comparación con las horas que uno mete créeme que es nada entonces yo sí yo sigo yo sigo para para agregar valor a la comunidad y si tú estás viendo este vídeo ahorita ya tenemos un sorteo todos los días un sorteo todos los días donde todos los días te puedes ganar 50 dólares aquí abajo en cuentas en el comentario fijado el formulario donde puedes tú registrarte es de nuestro patrocinador de buybit tienes que tener una cuenta buybit también encuentras el enlace de paybit aquí y bueno nos vemos en el próximo vídeo alirio muchas gracias felicidades ahorita te mando tu dinero y espero tu vídeo ok muchas gracias nos vemos chao y hasta el próximo vídeo y